De forma oficial iniciaron las obras de reparación en el Liceo General Oscar Bonilla y la Escuela República de los Estados Unidos de Antofagasta. Establecimientos que fueron beneficiados con fondos de los proyectos de infraestructura de urgencia del Ministerio de Educación, lo que les permitirá realizar una serie de mejoras en sus instalaciones para que las comunidades educativas cuenten con mejores condiciones para realizar sus actividades diarias. Bueno, agradecer a la Ceremia, a los fondos de educación, por este aporte que nos están haciendo importante para la infraestructura. Seguramente, y estoy súper convencida que esto va a servir mucho para recibir a nuestros niños, para que ellos puedan estudiar de mejor manera y se desarrollen en el día a día. La primera entrega de terreno se llevó a cabo en el Liceo Oscar Bonilla, el cual se adjudicó un total de 65 millones de pesos financiamiento que se utilizará para mejorar los pavimentos de pisos, de salas de clases y talleres. Asimismo, se utilizará para intervenir las superficies de los muros del recinto. Hoy nos encontramos en un hito muy importante que tiene relación con la entrega de terreno para el inicio de las obras que contemplan, básicamente, mejoramiento en los recintos docentes, de manera de garantizar el inicio del año escolar 2023. Posteriormente, se realizó una visita a la Escuela República de Estados Unidos, establecimiento que se adjudicó un total de 100 millones de pesos, destinados a la reposición de techumbres, cielos y cubiertas de salas de clases, laboratorios y salas de programas de integración escolar, pinturas de interiores y la instalación de púas antipalomas. Dentro de los años de pandemia había un deterioro en los establecimientos, entonces, trabajar en ello, en su infraestructura, para que este año comience de una buena manera, es uno de los focos principales para nosotros. En el marco del Plan de Reactivación Educativa, nueve establecimientos educacionales presentaron iniciativas a los proyectos de infraestructura de urgencia, a las que se suman, en total, más de 167 millones de pesos en inversión, hito muy importante que tiene relación con la entrega de terrenos para el inicio de obras que contemplan un mejoramiento de los recintos que busca garantizar un buen inicio de año escolar 2023.